Ok, grabando una vez más Ante ustedes Ante ustedes Arte Music De Ciudad Guayana Los chiquititos parecen chinos Siempre personal y ya no lo machinas Romper la disco como pari marcasina Role y prende pa' bailar de nadie No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Lo mejor del reggaeton Pues escuchas con DJ Sivón Da diferencia De Monagas A Duocon A Duocon DJ Albert La diferencia Comen los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya De esos que bailamos contra la pared De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo Hey bebé Hey bebé Estás claro que esto suena brutal Estás claro que esto suena brutal Somos Somos Arte Music Arte Music De Ciudad Guayana Ok 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 Ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la bebes bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de veinte Me enseñó la cédula Hey Del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor Le estamos foda El DJ la pone Se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone vallaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Sola, sola, sola Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso a mí ni falta Lo feeling en la liuta en la guarda Y me dice papi Papi Competencia Papi Cuando llegues aquí Papi Me avisas Papi Está, 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 está mezclando Está mezclando DJ Simón A dúo con DJ Albert Le di hasta abajo Y se le vio el gistro Yo me acarro que mis ojos van vistos A mí tú eres un challenge Como los deditos Tú eres un problema Y yo amo los conflictos Y dice Ella veía hasta abajo Y se le vio el De todas sus amigas Que ella es la que más Nos pasó por el agua Y tú dijimos Esa gaste problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema Como me daña el sistema Esa gaste problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema Como me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blake Siempre oye y nunca fake Está botando humo como un fake blasko No la síguelo Ya botamos el reloj La calle se empiquetó Y alintame en tiquetó Movimiento sexy Nunca robo dos Búscalo en los trending Siempre está en el top Muchos le tiran Y no le dan Siempre ha sido así Esa es parte del plan Si hablamos de nivel Nunca le llegarán Ella tiene el trevor Y anda con su clan Vengan, ven Ella le dio hasta abajo Y se le vio el De todas sus amigas Que ella es la que más Nos pasó por el agua Y tú dijimos Esa gaste problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gaste problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema ¿Cómo me daña el sistema? Le dio hasta abajo Y se le vio el chistro No me acabro Que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge Como los deditos Tú eres un problema Y yo amo los conflictos Y dice Ella le dio hasta abajo Y se le vio el De todas sus amigas Que ella es la que más Nos pasó por el agua Y tú dijimos Esa gaste problema Problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema Problema ¿Qué? Estamos en una movida Que ni nosotros Controlamos Arte Music De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Y ahora andamos Diplo Diplo Diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gistro elástico Yo quiero darte látigo Diplo Diplo Diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gistro elástico Yo quiero darte cástigo La cortesía no me permite Darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo Que te debilite Pa' que se pierda Que me haga daño Tal vez si tú lo merites Pero hay algo que puede Que me limite Tranquila No se apapache Mama no se agüite Que ninguna le da la talla Ni le compite Pida lo que quiera Le doy lo que necesite Pero no se precipite Mejor recapacite Que andamos Diplo Diplo Diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gistro elástico Yo quiero darte látigo Diplo Diplo Diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gistro elástico Yo quiero darte cástigo Andamos Político Intermediario Neutral Sin pelear Con ética De todo un profesional Yo pensando En que tengo que parar Esto está mal Y tú diciéndome Que tenía que pasar Y no es normal Diplomacia Que es una falacia Ven dame las gracias Porque mi perreo A ti te sacia Realmente Es que tú estás demacia Rica cuando bailas Con esa pose Gimnasia Y andamos Diplo Diplo Diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gistro elástico Yo quiero darte látigo Diplo Diplo Diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Quiero darte cástigo Pero andamos Diplo Diplo Diplomático Tú con tu gistro elástico Y yo quiero darte cástigo Traten de llegar a nuestros niveles Traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes Un acto suicida Aquí está Aquí está El dúo Pulminante El dúo Pulminante D.J. Albert D.J. Simón Súbelo Súbelo El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí cinco Cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí cinco Cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si de las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear Como se debe Porque dicen que Patea como la nueve La mía que lo que Mami dime a ver Cómo tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goces Pa' que cambie voces Estás prendida en fuego Llama al nueve once ¿Qué tal que me roces? ¿Cómo eran las voces? ¿Qué te pones sata? Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Nací un viernes trece En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cinza Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale 30 mil un dieciséis Número uno Se fue con dos En el cuarto Eran tres En cuatro La partió A mi cinco Cojones lo que diga la ley Son la ficha El tranca el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto Eran tres En cuatro La partió A mi cinco Cojones lo que diga la ley Son la ficha El tranca el doble seis Me pongo problemático Y matemático Multiplico Oye ney No soy asiático Yo soy el que recta Tu piquete básico Y el reggaetón Es un amor A otro clásico Está de mente A las cuatro Y veinte Lo sé Veintiún gramos De alma Le saqué Una bala De veintidós Le solté Como Lebron Jane El rey Veintitrés Está de mente A las cuatro Y veinte Lo sé Veintiún gramos De alma Le saqué Una bala De veintidós Le solté Como Lebron Jane El rey Veintitrés En el 2014 Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cince Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale Treinta mil Un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto Eran tres En cuatro La partió A mi cinco Cojones lo que diga la ley Soy la ficha El tranca el doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto delante En cuatro La partió A mi cinco Cojones lo que diga la ley Soy la ficha El tranca el doble seis Eso suena Eso suena Criminal Háblale 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 Ven y montate en el pony En el pony Pareces una stripper En el tubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony A que se sina Pon yo le voy a pasar la pony En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tabellaki Tú eres la yokey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si tabellaki Tú eres la yokey Que tú eres hondel Lo quiero ver Te pones sushi Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Y ahora lo que abusé por él Quiero tocar y no ver Siguelo Vámonos por la danger song Que lo que ella llevo Sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión Le gusta los feelings Como hay versión Pa' calentarte yo Tengo el don Llegaste cruz Y te va a guardón Si lo estás pensando Vete con Nicki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes Yo no halo Pero voy a escribillarte Sin usar un palo El que tiene tu casa Me dicen que salió malo Envíame el location Que yo voy Y te lo instalo No te me vayas poco Ni te me pierdas que a poco Sé que te gusta el look Si tengo los besitos de coco Caíte poco a poco Con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony En el pony Pareces una stripa En el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony En el pony Hasta ese cine Yo le voy a pasar la honey En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve aquí Tú eres la yokey En la máquina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve aquí Tú eres la yokey Que tú eres under Lo quiero ver Tú te pones sucio Lo quiero ver Tú dices que eso le bota Lo quiero ver Ya no te abuso el poder Quiero tocar y no ver Sonando Sonando TIN TIN Aparte Artes Music De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana This is a remix Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al jambo Que se bota Y yo pues te voy aquí Con esta nota La miro y rebotan 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 Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita El ambiente está como pa' prende un blond Camino a Palomino Voy bajando de Bayamon La baby en bikini El bote con el musicón Hoy vamos a ganar de árbol le dembow con reggaeton Que fue un party de gantel De los maleantes Va Vete cabrón si en verdad Vete cabrón si en verdad tú no la haces Y tú a la baby Y todos los tiger Que tú no pare No pare No pare Tropicalito con coronita y limón Empece suavecito y termina con el patrón El guayna me grita Diablo farro Tu cabrón Y yo aquí con una nota Voy ando a tremendo bizcocho Ven suéltate conmigo mamá Que yo me voy a soltar Ven Yo sé que estoy a loco mamá Ven dame lo que quiero Ay mamá Ya tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me des calladita Por fuera sana Por dentro le habita Chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares A ti no quiero fotos Pa' que este perreo Se quede entre nosotros Y dime Siento otra opresión Perreame Sin condición Y dime Siento otra opresión Perreame Te quedé como rebota Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow Es que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan 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 Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow Y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Tú ya tienes 18 Entonces estás en ley Quiero acaparle en tu montaña de calle Y que librarte a los 16 Ok Andamos en el dembow Con el fucking Charlie White Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me eras hombre Yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junita Yo te lo presento Más rayos falta que presión Como se le marca el pantalón De la camisa le explota el botón Y pa'l cielo no hay Uber Pero me tienes pidiendo pa'l Si es el diablo Dios te reprenda Por ti vendo la casa Los carros y hasta las prendas No te han dicho ni que la cama Es una leyenda Pero tú también Tienes carita de tremenda Ah pero usted era una jodienda Ella pide más Y eso le daré Yo la voy a castigar No perdonaré No yo no pararé Mami toda la noche te voy a dar Por eso tú me ativas Porque baila como es Tu pecho y tu nalga Eso rebota como es No sé lo que tú tienes Que lo pones como es Pero si me tiras No te lo apiro te llegaré Mira pero vamos a seguir apretando Si ustedes quieren yo me voy Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al jambo Que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miro y rebotan 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 Como lo mueve esa muchachita Le metes el demo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Mezclando Mezclando Como si mañana se acabara el mundo ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? J.C.O Arriba Abajo Arriba Abajo Lento Arriba Abajo Lento Lento H.O Mami Esos movimientos Arriba Abajo Lento Lento Arriba Abajo Lento Lento Arriba Abajo Lento Lento Chivirica Chivirica Como yo que siempre ande la pita Pompidome duro pa' que se repita Que sea chivirica Dale pa' acá que yo tengo de todo Si tú quieres mar y no fumamos lo de mar Que sea chivirica Pero pa' que mueva la colita Pa' que baje hasta abajo morenita Que sea chivirica La quiere que sea un bombón Que lo tenga grande y lo mueva con Pensa en mi vida De todo el party te fume este blondo No quiero viaje y menos pa' Japón Yeah Ven En la maricona hay más de cien En la mesa está la mari pa' que la pasemos bien Yo tengo los trucos del maestro chain Aunque tú seas más fea que el muñeco retencente Muevelo hasta abajo pa' que escuche lo que loco trajo Que ese culo quiero un tajo Mándalo hasta el carajo Aquí no estamos relajos Por eso estamos abajo Ya lo chupa sangre Tengo esta ca y este abajo Tengo tirándola por el sunroom Aflatando los bares sin usar el autotune La bola de humo me tiene como boom Loco por tirarme entre cabeza chulón Boom Que sea chivirica Tengo el pa' que yo tengo delto Si tú quieres mal y no fumamos No te mates Que sea chivirica Pero pa' que mueva la colita Pa' que baje hasta abajo morenita Que sea chivirica La quiere que sea un bombón Que lo tenga grande y lo mueva con Que sea chivirica Después del party te fume este blondo Yo no quiero viajar y menos pa' Japón ¿Tú quieres que sea chivirica? Putona Papi Ven y detona Yo tengo un chapón Te encanta este culo Yo estoy dando para papi Deja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me doy un chingo de camarada Yo me quito el pantalón Tú tienes que tener bulla Pa' cometer esto Cuando yo me abajo Te lo agarro y te lo aprieta Porque yo estoy rápida Y te noto lento Hasta que te venga Tú vas a sentir movimiento Y te dicen Y te dicen Morenita, que es Fendi Virica Quiero que sea un bombón Yo lo tengo grande y lo muero bombón Que es Fendi Virica Después del party te fumo este blon Yo no quiero viaje y menos pa' Japón En, 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 en En las mezclas En las mezclas DJ Simón Simón, oh, oh, oh DJ Albert La diferencia Ustedes desde aquí arriba No se ve Loco, tu mujer una patra, una diabla Mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer una patra, una diabla Mira como me ladra y me dice Loco Tu mujer una patra Loco, 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 loco Loco Tu mujer una patra Loco, loco, loco Tu mujer una patra Loco, yo ando con mi tenis por la para Fumándome en la jugada, me dice que es lo que pasa Ey, loco, yo ando con mi tenis por la para Fumándome en la jugada, me dice que es lo que pasa Ey, loco, si vacilen con poco Yo no quiero tu pelo, los dos tienen muy rotos, bebé Loco, si vacilen con poco Yo no quiero tu pelo, los dos tienen muy rotos, bebé Me dijeron que tú eras menor, que yo eras mayor Que tú, que yo, lo hacemos los dos No quiero tener coro con esta situación Como se interesa su padre, el que se va a enterar soy yo Que tú, que yo, tra, tra, que yo Que tú, tra, tra, que tú, que yo, tra, tra, que yo Que tú, tra, tra, loco, tu mujer, una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer, una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Diseñador gráfico Diseñador gráfico Luis Mario García Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los títeres La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ Columbo pero sin dejarla jade DJ Columbo DJ Columbo pero sin dejarla jade DJ Columbo DJ Columbo pero sin dejarla jade De la camisilla Mi surrefinado en las pastillas Porque por mi madre hice rastrilla Por las manos en las paredes se mentir varilla Que quiero chequear tu número en las tablillas No te tardes que me acuerdes, chequen la planilla No es pa' que te maquillote, pa' hacer la painilla Si como quieras tú te vas, vaya maravilla Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu silla Farru está haciendo mollero Ya tiene maría con el dinero Mi buca también es de bollero No seas egoísta, cabrón Déjame perreírmelo primero Y lloramos, papi, que estoy soltero Esto es pa' bailarlo bien pegado Pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene mareado ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere La diabla bailando con los títeres Yo vi una foto al momento Le puse que verte Y si quieres hacer maldades, dale atrévete Wow, le gusta darse la buena vida Le gusta hacer cosas indebidas Tengo una mente sucia, es una polvistida Llevo pa' el callejón y de aquí no tiene salida Fue una visión y carbon fiber Pa' los Philly traigo el lighter Pa' la baby tengo Jagger Maitel Fumas a TV se ponen hyper Yo los tengo en la mira de la night Vamos a sacar la lambo, dale vamos al mambo La clope con el tambo, andamos florando Cuálleteos me perian, las callas me perian Las mogillas querian, a lo de la miseria Vida es por esa boca que yo me pongo de esponso Lo que llevo pa' la agua rápido es la siente el console Por las 23 amigas que yo equipo esto pa'l forzo Sabes que soy un Mario, yo no fallo como como son Que to'a la diabla pongan las manos en la pared Que se doblen y me perrellen a todo lo que te de La noche esto pa' que todo el mundo se vaya al gare Dj por London Booth pero sin dejarla caer Que to'a la diabla pongan las manos en la pared Que se doblen y me perrellen a todo lo que te de Y la pocheta pa' que todo el mundo se vaya al garey DJ por London Booth pero sin dejarla caer Óyeme comay, muevelo pa' atrás que no te cae En serio, hablando hasta la radio Y seguimos pa' tabajo, y seguimos de rulay Esta gente sí sabe, besita del mi guay Me quité la camisilla, hice un refinado en las pastillas Pa' que por mi madre hice rastrilla Pon la mano en las paredes, se me divarilla Te quiero chequear desde el número a la tablilla No te tardes que me vuelves a chequear la planilla No es pa' que te maquillote pa' hacer la painilla Si como quieres tú te ves bella maravilla Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu silla Farru está haciendo mollero Estás en el maría con el dinero Mi puca también este joyero No seas egoísta, cabrón, déjame perderme la primero Y ahora más papi que estoy soltero La mueve el culo, si no, no suelto tique Y si tienes emo que no se pique Si no quieres que lo pique Sori Kazu, Shakira, le doy su pique Así que ve, eh, bota Este booty es bumper de Mercedes De las demás son todas Toyotas las que ronquen porque puede Y ser tu sanga no se poca va Y como la hooka, mucho humo y poca nota Ella, eh, se fue perreá Dice que cuando me bailó Lo sintió con la glope pegá Que nos fuimos al móvil sin estar en la playa Sin el colon que descubre tu cuerpo y tus partes en arriba Con el alcohol y la sustancia en la nota se la activa Quieres que te lleven el Lambo a casa y te hagan mía Ruff Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perre suffice Que se enjoying a todos los tics La noche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por lundain por pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblan y me perren a todos los criterios Que el coche está pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por London Booth, pero sin dejarla caer Luis Mario García El creador Estoy malo pa' los haters Estoy arrojada, muñeca paleta como leque Huelva dicho la moleira Estoy puesto pa' el bellaqueo Me estoy leo, ya que wiki wiki como ya voy a cantarte chingoteo En la baby lo que quiere yo perreo Perreo, 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 perreo Me yaqueo y fumeteo, me yaqueo y fumeteo Perreo, 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 perreo Marroneo, chingoteo, ojalá y cuando dejo Perreo, 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 perreo Me yaqueo y fumeteo, me yaqueo y fumeteo Perreo, 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 perreo Me roneo, chingoteo, ojalá y cuando dejo Se aprieta la nequila rebota Y guapita no me baje la nota Ella fuma creepy pero sin tarota Ella rebota a nadie se lo nota Y mezcla el whisky con tequila En morena ella tiene el toto grila Todas se lo quieren meter ahí una fila Siempre anda afeitadita, se despila Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Con mi marihuana, ropa tri-pastilla Con mi marihuana, ropa tri-pastilla Perreo, 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 perreo Bellioteo en fumeteo, bellioteo en fumeteo Perreo, 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 perreo Barroneo chemoteo en la disco ando deo Perreo, perreo, perreo Bellioteo en fumeteo, bellioteo en fumeteo Perreo, 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 perreo Barroneo chingoteo en la disco ando deo P-E-R-R-E-O tu traje verde neón Hace haberlo que no vio tu pantalón La disco prende cuando prende el 在b sais promen Lo mueve el duro si la pone en reggaeton viejos Así que mi flow de Sofía Vergara más dura que cuando un colorful se dispara, sobeteo, guayeteo, soy pa' ti la descarra, taco, fanny, traje, dulce, yo le pongo la babana. ¿Qué vamos a hacer? Súmate las tres, quiero hacértelo bien rico. Baby, hoy yo estoy en alta, tú guía el pagan y el toque yo te lo aplico. Solo dígame usted que yo soy un ballasta, tú sabes, yo te lo amico. Y no llames hasta mía, que ella va a querer y le engaño pa' Puerto Rico. sopa al perreo perreo, puerreo perreo, vuélateo, criomateo, ver, ya teo, y fumateo, vuélateo él fumateo, perreo perreo perreo, perreo 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 , guardarmeo y chingoteo, hierro rodando deo perreo perreo, puerreo perreo, perhapsi o ver la founded deo perreo 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 jodifumateo, viaetyo y fumateo, perreo 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 perreo, guardarmeo chingoteo, en la, y, cuando deo. Donde que'ang, la reventa diosa. Team Arte Music Afincando terror Y desequilibrando A las copias Y desequilibrando Se quedan ciegos cuando ven el brillo Billetes azules en los bolsillos Invita un par de amigas pa' corillo Pide lo que sea que aquí somos míos Pasamos la copia con los cepillos Salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby con cuidado que así te pillo Pegao a la pared te doy martillo Mami llegó la pampara El parcero Panita bacana Plus al cero No he parado Después que salí Desde que empecé la catana estaba ahí Yo soy de otro mundo Soy compaí segundo Soy iluminati Porque a todos alumbro El rey baja panty En menos de un segundo Recorriendo el globo Como un trotamundo Así que mami dime que es pa' mí Y ni creas que te escapas de aquí Ese booty de lejos lo vi Y sé que le corrí porque me la comí Mamita quiero darte a fueguillo Estás exagerada Hoy con todo el martillo Le dicen la pistola Sale con los pillos Y siempre está rey Pa' jalarte el gatillo Y ya le rompe Solo dime dónde Sé que tienes hombre Pero no lo escondes Diablo dime mami ¿Cuál es el desorden? Que Dios te perdone Y a mí también Porque Dios te quiero dar Se quedan ciegos Cuando venga el brillo Pilletes azules en los bolsillos Invito pa' la amiga Por el corillo Cuide lo que sea Que aquí somos millos Pasamos las ropes Con los cepillos Salgo de noche Pa' hacer rastrillo Baby con cuidado Que si te pillo Pegao a la pared Te doy martillo La noche se presta pa' vacilar Yo soy el plug Y estoy más conectado Con auxiliar Ni de ti que ni mujer Tú no nos puedes frontear Dile Balvin Esa movie es normal Escuchas de colores Como el disco de José En el VIP Las botellas de rosé Se desacataron Después de las 12 Terminaron en mi cama Y dicen que no me conocen Dale mami Dale mami Yo sé que en el Victoria Tienes un tsunami Dale mami Dale mami Te gusta el pilloteo De la Murakami Dale mami Dale mami Yo sé que en el Victoria Tienes un tsunami Dale mami Dale mami Dale mami Te gusta el brilloteo De la Murakami Yo sé que la sigo escando hoy Brillo Billetes azules en los bolsillos Invita a par de amigas Pa'l corillo Pide lo que sea Que aquí somos míos Pasamos la glope Con los cepillos Salgo de noche Pa' hacer rastrillo Baby con cuidado Que así te pillo Pegao a la pared Te doy martillo Yo, 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 yo Brr Chupame, man Cotillano, baby Una visión Quintana De la familia Charco, charco, charco Wow Full harmony, cabrón Estamos rompiendo No estamos rompiendo, muchachos M-m-m-m-m-m-s Tú sabes que estamos rompiendo Para ti un menú Nube, nube Wow Estrella, focado